Asiste y diviértete en el Campamento de Verano Campa NAPRA 2014. Habrá talleres de arte urbano, teatro, deportes, paseos y más sorpresas. Si tienes entre 12 y 16 años, te esperamos del 21 de julio al 8 de agosto en las instalaciones de la Escuela Ricardo Flores Magón, ubicado en NAPRA. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos invita.